¡Ah! ¡Oh, ya qué sonrisa! Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Se ve alguien que te habló Y que compreció mis cosas Y cosas hermosas Y unas cosas te mandó Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti pedí Pero es que la felicidad No se compra con dinero Más valió el amor sincero Que vivir en soledad Mi amor Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti pedí Pero es que la felicidad No se compra con dinero Más valió el amor sincero Que vivir en soledad Te vas a arrepentir Y no te vas a arrepentir Y no te vas a arrepentir Ese es un trato entre los dos La felicidad Estadio Gracias por ver el video.